¡Escudos! ¡Escudos! ¡Locochón! ¡Locochón para atrás! ¡Locochón! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mira! ¡Locochón! ¡Diversión, muchachos! ¡Mierda! ¡Locochón! ¡Full escudo! ¡Full escudo, Locochón! ¡Ah, la manga! ¡Ah, la manga! ¡Se murieron todos! ¡Locochón! ¡No, muérdame! ¡Amigo! ¡Se murieron todos! ¡Se murieron todos! ¡Oh, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Representando a la comunidad burra! ¡Locochón! ¡Quedan cinco peje lagartos! ¡Uy, nice! ¡Nice! ¡Locochón! ¡Eh, luteo, luteo! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué un... ¡Gandición! ¡Eso es mucha suerte, eh! ¡Uy, qué asesinación! ¡Está vivo, Locochón! ¡Está vivo, Locochón! ¡Estoy vivo! ¡Nadie lo esperaba! ¡Todos lo deseaban! ¡Pendejo dura mucho! ¡Pendejo dura mucho! ¡Pendejo dura mucho!